Hola amigos y bienvenidos a El Salvador Directo. Ciro Rodríguez les saluda. En esta oportunidad el tema a comentar es que el director técnico de la selecta, el español David Donigalara, pues comentó que a él le gustaría convocar a un delantero colombiano que juega en la primera división de fútbol del Salvador, pero que por el momento por temas burocráticos y pues también por temas legales no lo puede hacer. El jugador del que estamos hablando pues es del extremo de la alianza Michel Mercado, que hay que decirlo pues se dio a conocer en el fútbol salvadoreño con el vencedor de Santa Helena del departamento de Usulután, equipo que militó en la primera división del Salvador pues antes de vender su categoría debido a temas económicos. En el caso del jugador estamos hablando del colombiano Michel Mercado pues es un extremo rápido con muy buena técnica y que ha sido titular habitual en los últimos años en el alianza de San Salvador y que no sólo ha sido titular sino que inclusive ha llegado a ser campeón con el cuadro capitalino y que hay que decirlo la verdad es que sería una opción interesante para jugar como extremo o como segundo delantero en caso que la selecta siga jugando con el esquema de 5-3-2 que ha utilizado en los últimos partidos el seleccionador David Donigalara porque hay que decirlo en los últimos partidos pues la selecta ha jugado con tres defensores centrales con dos laterales con tres volantes interiores y con dos delanteros en este caso pues Michel Mercado podría funcionar como un segundo delantero apoyando al punta de lanza que es Brian Hill. Lara comentó sobre la posible llegada de Mercado y también del arquero uruguayo Rafael García a la selecta lo siguiente los temas burocráticos no son de mi responsabilidad cuando a mí se me permite traerlo es hablando en este caso de Rafael García es porque entiendo que es una opción también teníamos otras opciones de futbolistas que podrían ser nacionalizables o que tuvieran ese estatus y no han podido venir porque no había opción por lo cual entiendo que si me dan la opción de Rafa es porque existe la opción pero en tema burocráticos institucionales de este tipo tienes que hablar con los responsables esto fue lo que explicó David Donigalara y también agregó que en el caso de Michel Mercado pues ahí está el ejemplo no ha podido venir por esos temas por lo cual tenemos que descartar esa opción por ahora esas fueron las declaraciones de David Donigalara en conferencia de prensa para finalizar los dejamos con las declaraciones de David Donigalara precisamente de la conferencia de prensa que le hablábamos donde expone estos asuntos de la nacionalización de jugadores escuchemos las declaraciones del director técnico David Donigalara Los temas burocráticos no son de mi responsabilidad cuando a mí se me permite la posibilidad de traerlo entiendo que es porque es una opción así que teníamos otras opciones de futbolistas que podían ser nacionalizables o que tuvieran ese estatus del que hablas y no han venido porque porque no había opción con lo cual entiendo que lo de Rafa si me dan la opción es porque la hay pero temas burocráticos institucionales y de este tipo tenéis que hablar con otros responsables El caso de Michel Mercado es un jugador que le interesa también Ahí está el ejemplo no ha podido venir todos esos temas con lo cual tenemos que descartar esa opción El principal es preparar al equipo para los partidos del 6 y el 9 de junio y sobre esa preparación ese objetivo principal todos los objetivos complementarios a eso el hacer que el grupo cada vez sea más amplio de jugadores con la estructura que venga con más continuidad que los futbolistas que se van incorporando a esa estructura esa organización entren de una manera cada vez más sencilla porque conocen la dinámica de trabajo que haya competencia que la competitividad entre los componentes del grupo los de fuera y los de dentro para que también sea para mí un muy complicado el hacer un 25 un 30 no dependiendo de las convocatorias que hagamos y seguir esa línea en este mes y medio que nos queda de cara al partido contra puerto rico y a partir de ahí ya se abren la verdad esperemos que los trámites legales y burocráticos se agilicen en el caso de michel mercado ya que creo que le daría más velocidad al ataque de la selecta y sería una buena opción para el director técnico david donigalara de cara a los partidos eliminatorios que comienzan el próximo mes de junio contra puerto rico recordarles que el salvador está en un grupo encuadrado con las selecciones de puerto rico de san vicente y las granadinas que son los dos contra los rivales que se va a enfrentar este año y el próximo año estamos hablando del 2025 pues la selecta va a jugar contra la selección de anguila y va a terminar su proceso clasificatorio con la selección de surinam pues como les digo esperemos que la selecta logra avanzar de ronda ya que los dos primeros lugares avanzan esperemos que quede en uno de esos puestos y pues que logra avanzar a la última ronda de las eliminatorias mundialistas eliminatorias mundialistas donde recordemos pues la selecta tiene la ventaja que no va a jugar con las selecciones norteamericanas es decir no va a jugar con eeuu méxico y canadá porque éstas ya están clasificadas al próximo mundial al ser la sede del mismo por lo cual pues en teoría debería de ser una eliminatoria más fácil para la selecta pero eso es nada más en la teoría no hay que ver es la realidad si la selecta logra tener buenos resultados pueden dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios y si les ha gustado el vídeo compartan con sus amigos dejen su like y no olviden suscribirse al canal será hasta en otra ocasión si yo ¡Gracias!